Obligado solidario Se suele confundir el concepto de fiador o aval con obligado solidario. La diferencia entre los alcances que tiene cada uno de estos y además de la materia a la que pertenecen, por ejemplo, el aval es meramente mercantil, o sea que se utiliza para títulos de créditos como los unos pagares, letras de cambio, cheques, etc. Por su parte, el obligado solidario pertenece a la rama del derecho civil, y si bien funge similar a un aval, es totalmente diferente en cuanto a las obligaciones que éste tiene. Entonces, ¿qué es el obligado solidario? Se da cuando una persona responde por la obligación que tiene una persona deudora hacia otra persona. De igual forma, se puede dar que ambos respondan por la obligación hacia la persona que tiene el derecho. En palabras más simples, el obligado solidario se está comprometiendo a cumplir con la obligación en caso de que el deudor inicial no cumpla con lo pactado. El Código Civil Federal, en su artículo 1989, contempla el pago de los obligados solidarios de la siguiente forma. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultará insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado solo parte o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad. Como bien lo dice el Código Civil Federal, se puede tener más de un obligado solidario y se le puede cobrar a todos los obligados solidarios por igual. Si un solo obligado solidario cumple con la totalidad de la obligación o en su defecto deuda, todos quedan liberados de la obligación, inclusive el deudor principal. ¿Soy obligado solidario, qué pasa si yo pago la deuda? Si tú pagas la deuda como obligado solidario, solo te libras de la responsabilidad pactada y puedes exigir al pago correspondiente al deudor inicial. Si existieran más obligados solidarios, también puedes solicitarles el pago a ellos, ya sea completo o proporcionar a la deuda que tú pagaste. ¿Cómo me hago obligado solidario? A comparación del aval, en los títulos de crédito, la mayoría de estos ya cuentan con el apartado de aval, donde el futuro aval deberá de firmar para convertirse en este. Sin embargo, como se trata de una materia civil referente al obligado solidario, se debe establecer dentro del contrato celebrado que genere la obligación. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento se establece una cláusula donde se señala quién será el obligado solidario, en caso de que el arrendatario incumpla con lo pactado en el contrato. ¿Es bueno ser obligado solidario? Es recomendable solicitar un obligado solidario para garantizar el pago de lo pactado. De esta forma, estarás un poco más seguro de que si el deudor inicial no paga, el obligado solidario lo hará por él. Sin embargo, ser obligado solidario no solo requiere de honestidad y confianza por parte del deudor inicial. Es recomendable nunca ser obligado solidario, puesto que tú serás el que respondas en caso de que esa persona no cumpla con lo pactado. O sea, que tú pagarás por él. Y de igual forma, estarás obligado por la ley para que se haga valer tu compromiso. Lo mejor y más recomendable es no ser obligado solidario. No importa qué tanta confianza, cariño y de cuánto tiempo conozcas a la persona. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.